vamos eh no, este es el ultimo partido es los ultimo del grupo osea el ultimo partido que hace el gato todo bien? no dirá mas, no dirá mas justo aca es el problema de mantenimiento asi que lo pudimos ya demas si, bueno bueno chicos vamos a divertirnos no nos pongamos no nos pongamos tenso, nerviosos dale Diego no nos pongamos no nos pongamos no nos pongamos no nos pongamos dale, ahora si ay Diego mira amigo mira amigo atras del segundo partido uy lungas ese mira enca atras opa opa no nos pongamos no nos pongamos no nos pongamos no nos pongamos bien Claudio ahí esta termina la crisis bien chicos bien anda Diego vos sos alto tirasela al Diego que mas alto al rojo al rojo aguay aguay mate mate que tirala que tirala a la lechica tranquilo eh tranquilo eh tranquilo eh tranquilo tranquilo Diego tranquilo tranquilo Diego bien Claudio si si volumen sin lague ahí esta ay bien 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 Claudio eh buena pelota si si mate bien 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 no no duele il Ahí está Terminalo Diego Bien Claudio Bien Claudio No, si lo tira con X se frena Pedro Y lo alcanza Bien, bien Bien Chibi Toquemos eh, toquemos Nos divirtamos, nos divirtamos Toquemos, toquemos Eso Que voz Que voz de mierda boludo Bien Catra Bien Catra Bueno Chibi Bye Ahí los elevo Ahí los elevo Ahí los elevo Ahí los elevo Yo Bien, subo luego Bien Diego Errol y Claudio Ay que no se vaya Que no se vaya A la bosta Bien, bien tuyo Se le fue Al Diego Ojo atrás, ojo atrás quedamos en bola Quedamos en bola Quedamos en bola Bien Catra Si, ahí te cambio Ahí te cambio Para que abren cuando se salga No salguen Con Chibi No la piden No la piden No la piden Todavía Diego Por Pedro Listo Listo Ahora ahí lo cambiam También ayuda Si, por arriba Ahí está Buena, buena, buena Bien Bien Ahí te cambio Rulo por MD O para Si, si lo hacemos Si, lo hacemos Si, lo hacemos El segundo Lo hacemos El segundo Uy, valía Va por derecha Entonces Rulo No, estamos en cuenta Si, lo hacemos Si, decime Dale Dale Aguanta No, no No lo saquen Ahora Oh, sacan Ahí te cambio Ahí te cambio Rápido Ahí te cambio Ahí te cambio Listo No, no No, no Ay, la conchisa Madre Ay, boludo No, no No, no No, no No es penal Eso No, no Es penal Vamos Buena Oh, que culo Ahora que te engancha, ya va a querer pegar No le saca, no le saca A la boca está bien clavito Bien clavito Si chibi Oh 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 Ah Oh 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 A la voz, Tutur Bien Ahí será tuyo, Ayus Ay, no, con el X Con el X, ahí, Matt, Pedro Bien Uy, así que no les había abrido, me siguió abrido Ahí está, sí Bien, seguro Está, está, está Bien Bien, seguro No le gusta, no le gusta Bien Bueno, acá atrás Bien, Catra, bien, Catra Está bien, está bien, Catra, está bien Bien, Chipi, bien, Chipi Busca al Claudio Ay, el Claudio Bien, Claudito, bien, Claudito Está bien, está bien, está bien, está bien Mírame, 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 mírame No, a mí, boludo A mí yo se la tiraba, Mateo Inrupto Inrupto Uy, la concha de su madre Dale, tira larga, Chipi Québralo, 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 québralo Pará, pará, pará Ay Bien, 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 bien Bien, bien, bien Listo, salimos Porque terminan en parte esto Ah, pero ¿Cómo hacemos con los datos el partido? A ver Y bueno, acá termina el partido Aquí está aquí Aquí está aquí Gracias.